No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso Es inmenso Eres tú mi principio y final Estás tan lejana Estoy donde estás Es intenso Tan intenso Que no sé soportar Si no te siento No sé respirar Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso Es inmenso Es inmenso Gracias por ver el video.